¡Hola amigos! Llegó el jueves y los retos se han reiniciado. Estos son los retos de la semana 2. Vamos a iniciar primero con los retos que tienen todos los que tienen el pase de batalla y en los que no. Muy fácil. Uno de los primeros y de los mejores que va a haber es inflige daño con rifles de asalto a oponentes. Bastante sencillo. Este lo podemos sacar casual, jugando, normalito. Recordemos que los rifles de batalla son muy, muy, muy útiles y hay bastantes de ellos. Normales, de ráfagas, pesados. Hay bastantes formas de sacarlo. Entonces no habrá mucho de qué preocuparse. Este es un reto muy, 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 muy sencillo. Y este reto lo tienen quien tiene el pase de batalla y los que no, para poder hacer esto más, más bonito. Vamos con el reto 2. Y es registra 7 cajas de municiones en una sola partida. Esto es un poquito tedioso, no muy difícil, pero ahí les doy un tip. Normalmente siempre las cajas de municiones las vamos a encontrar cerca de donde hay cofres o abajo de las escaleras. Así que pónganse buzos y saquen esto. Vamos con el 3. Elimina oponentes en el oasis ostentoso. Bastante fácil. Es una localización nueva. Está aquí en el desierto, es donde está el hotel. Llegan y a romper unos cuantos traseros. Tenemos que matar unos cuantos enemigos. Recuerden que derribar no es lo mismo que matar a ciclos. Tienen que dejar bien, bien, bien muertos. Tenemos que llegar aquí. Los primeros días va a ser bastante fácil porque muchas personas van a querer sacar el reto. Y van a estar cayendo aquí. Entonces nada más encuentren un arma, pónganse en un buen spot y hacer unas cuantas muertes. Que va a ser algo bueno. Ahora aquí terminan los retos gratis para los que no tienen el pase. Ahora vamos con los que sí tienen el pase. Este reto es registra cofres en balsa botín. Bastante sencillo. Están las fábricas, está la casa del medio, están las islas, están los botes. Hay bastantitos cofres. Entonces el problema es que van a estar muy, 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 muy peleados. Así que hay que tener un poco de cuidado en este tipo de cosas. Porque vaya que se van a estar peleando los cofres. Y va a haber por todas partes. Pero pues aquí en pantalla les dejo algunas localizaciones donde van a poder encontrar algunos cofres. Para que se les haga un poco más fácil. De todas maneras recuerden que va a estar muy peleada esta zona el primer día. Vamos con el siguiente. Y este reto es elimina oponentes con sniper o rifle de precisión. Así que van a tener que estar muy atentos y buscar a su enemigo y darles perfecto, tumbarlos. Y desde ya que estén tumbados tirarlos. Yo les recomiendo que jueguen escuadrones o 50 contra 50. Y una vez que estén tirados los enemigos apuntemos y pum se acabó. Vamos con el reto número 6. Y es busca entre un oasis, un arco de piedra y un dinosaurio. Bastante fácil. Es una de las nuevas localizaciones. Estamos en el desierto y aquí podemos encontrar todo. Podemos encontrar el oasis que está de este lado. El arco de piedra. Y también los dinosaurios porque son tres. En esa montaña podemos encontrar todo. Lo van a ver aquí en el mapa. Está marcado. Y gracioso porque hay un camión con una estrella. Ha de ser algo bastante singular. Encontrarlo aquí arriba del camión. O muy cerca del camión. Pero aquí lo van a poder encontrar. Ahora vamos con el último reto. Y es encesta en diferentes aros. Vaya que está un poco complicado. Pero se los voy a dejar aquí muy fácil. Les voy a dejar en pantalla un mapa que hice. Con todas las ubicaciones donde puedan encontrar ustedes canchas de básquetbol. Hay nueve diferentes repartidas en todo el mapa. Vayan a cada una de ellas y encesten. Con esto terminamos todos los retos de esta semana. Amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben que lo pueden compartir con sus amigos. Y denle un buen like. Yo los veo hasta la próxima. Y los amo mucho. Chao. Bye. Bye. Chao. 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 Chao.